Hola, soy Joaquín Rojas y voy a interpretarle un golpe de morro collero. Tu talán de tu firmeza, tu sonrisa de chistero, yo viajaba mi tristeza, tu sonrisa que hipnotiza, que enamora y me embeleza. Había un cuadro de acuarelas, yo que mi alma se refresca, mi manantial de agua dulce, mi nubecita de fresa. Tu es mi estrella y mi lucero, mi sol de merónimo, es ya mi princesa. Fue un pesito de sirena, mi hermosa, mergiana, fiel, canela tan perfecta. De venuda sin igual, de los pies a la cabeza, la más bella creación que hizo Dios con tu grandeza. Es valioso por tu piel, y pregarme en tu belleza, mi tentación, mi pasión, la de mi alma se confiesa.